Un portavoz de la Casa Real confirmó los motivos de la decisión de la princesa de Asturias. Tal como hemos mencionado anteriormente, la reina Leticia y Felipe VI participaron, como todos los años, de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Oviedo. Sin embargo, en esta ocasión, los presentes se sorprendieron por la inesperada desaparición de Leonor en las gradas de dicho evento festivo. Debemos señalar que esta es la primera vez que la princesa Leonor decide no hacerse presente en este tipo de conmemoraciones militares, terminando con la rutina de la familia real. Esta situación fue visualizada por la mayoría de los corresponsales de la prensa, que rápidamente se comenzaron a consultar acerca de esta inusual ausencia. Es por esta razón que uno de los portavoces oficiales de la Casa Real decidió pronunciarse para develar los verdaderos motivos de la decisión de la princesa Leonor. La princesa de Asturias está haciendo maniobras en el campo de San Gregorio, comenzó diciendo el comentarista encargado de la retransmisión del evento. Pero además de esto, continuó advirtiendo que Leonor tenía muchas intenciones de acompañar a sus padres en la ceremonia, pero que también entendía que debía cumplir con sus obligaciones de formación militar. Cabe resaltar que la princesa de Asturias está transitando sus últimas semanas del primer curso militar, que se estima finalizará el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!